¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué paliza! ¿Cómo juega el Barça de Hansi Flick? Sí, el Barça de Hansi Flick actualmente es el mejor equipo del mundo. 0-4 en el Santiago Bernabéu, 0-4 al Real Madrid. Estoy eufórico, estoy... ¡Buah! ¿Qué hacía falta esto? ¿Cómo hacía falta esto? Gracias, Flick, gracias equipo. Gracias a este proyecto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué partidazo! Y, hombre, para celebrarlo os traigo sorteo de 10 bonos de Dazón para todo el año, donde podéis ver la Premier, la Liga, la Bundesliga, todo el fútbol gratis. Solamente tenéis que ir a Fibers, la red social de fútbol, y en este enlace que os dejo abajo en la descripción solamente tenéis que seguir el perfil de Dazón en Fibers. Solamente conseguirlos, ya entráis... ¡Ah! ¡Ya está! Automáticamente en el sorteo, gratis. Solamente conseguirlos. Encima con sorteos. Chicos, 0-4. No sé qué decir, estoy completamente erecto, ¿vale? Estoy eufórico. Me va a costar hacer un análisis. Es que... ¿Qué voy a analizar? ¿Qué voy a analizar de esto? ¿Qué voy a analizar? 0-4. Paliza y... Podríamos haber metido más. Tuvo dos Lewandowski. Un palo. ¿Le dio Lewandowski un palo? ¿Cómo me fallas eso? Mi polaquín guapo. ¿Cómo me fallas esa? Lewandowski. ¿Pero qué le vas a decir si marcó dos golazos? ¿Cómo está Lewandowski? Dos auténticos chirlazos que ha marcado hoy en el Santiago Bernabéu. Dos golazos. La primera parte sí que el Madrid estuvo un poco mejor. Un Madrid que puso muchas ganas, que corrió mucho, es verdad. Bueno, mañana otra vez volveremos a hablar del fuera de juego. ¿Cómo está el Barça trabajado? ¿Cómo está trabajado? No voy a entrar en comparaciones, porque sabéis que yo no me gusta eso, ni me gusta tampoco echar mierda sobre otros entrenadores, pero ¿cómo está de trabajado el Barça de Hansi Flick? Lo del fuera de juego es una barbaridad. ¿El Madrid cuántas veces ha caído hoy en la trampa del Barça? ¿Cuántas veces han caído en fuera de juego? Dos goles anulados a Mbappé por fuera de juego, que sí era. Han caído cada poco. El Barça trazando la línea de fuera de juego es una auténtica barbaridad. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Luego, es verdad que tuvo una Vinicius muy clara, muy clara, otra de la miña mal muy clara. En el primer tiempo sí que a un Barça le costaba un poco más, al descanso con el 0-0. A mí esto me tranquilizaba, porque creo que el Madrid hizo un despliegue físico increíble. No están acostumbrados en el Madrid a correr tanto este año como el Barça, y físicamente se notó un Barça mucho mejor en el segundo tiempo, físicamente mucho más enteros. Mbappé tuvo también dos muy claras, pero Mbappé hoy no tuvo su día, porque ha marcado las que estaban en fuera de juego y las otras no. Y luego llegaría ya el espectáculo. Lo de Marc Casado, hizo un vídeo hace un día, igual tengo que volver a hacer otro. O sea, lo de Marc Casado, ¿qué está haciendo? Qué bueno es que pase le da a Robert Lewandowski. Estaba solo, mano a mano. Yo pensaba que se podría acercar un poco más. Disparó desde bastante lejos, pero lo midió muy bien. Qué golazo de Lewandowski. 0-1 se adelantaba el Barça. Muy bien, minuto 53 creo. Y a los dos minutos, jugada por la banda izquierda, por cierto, entró Frenkie de Jong. Muy bien Frenkie de Jong, ¿eh? Muy bien Frenkie de Jong hoy. Muy bien Frenkie de Jong. Esperemos que veamos su mejor versión con Hansi Flick. Muy bien Frenkie de Jong. Espectacular. Espectacular. Pase para Alejandro Valde. Centro perfecto al área. Lewandowski. Qué remate de Lewandowski de cabeza. Qué auténtico golazo. 0-2 se ponía el Barça. Y la sensación de... Este Barça quería más. Este Barça estaba muy cómodo. Este Barça estaba mucho mejor en el segundo tiempo. Y un Madrid que no estaba. Un Madrid que no estaba. Un Madrid que se perdió. Bueno, Ancelotti. Y yo no sé lo que le van a decir los madridistas. Pero Ancelotti hoy se le vio otra vez muy perdido. Muy perdido. O sea, el cambio de Ancelotti empezó a ser en el 80 y pico. Bueno, sacó en el 75 a Braindia. Y luego hizo un cambio en el 80 y pico ya con el 0-3. Donde sacó a Fran García. O sea, lo de Ancelotti la verdad lo van a criticar muchísimo los madridistas. Y no me extraña porque creo que Ancelotti fatal y flick. Y bueno, le ha ganado la partida completamente. Luego llegaría dos ocasiones clarísimas de Lewandowski. Clarísimas. Una que le dio al palo que estaba completamente solo. Otra que tuvo muy clara. El Barça que estaba llegando. El Barça que estaba haciéndolo muy bien. Luego pase de Rafinha para la Miñamal. La Miñamal. Qué bien lo hizo. Qué golazo de la Miñamal. 17 años. Que es un niño. 17 años. Con la pierna mala. Con la diestra. La clava por toda la escuadra. Un auténtico golazo. Qué golazo de la Miñamal. Luego vais a ver la reacción. Qué barbaridad. Qué barbaridad. El Barça lo que ha hecho hoy. Le hemos metido cuatro al Bayern y cuatro al Real Madrid. Joder. Es para estar muy contentos. Es para estar muy orgullosos. Y para estar más unidos que nunca. Qué bien, joder. Qué bien. Hay una cosa que está clara. El cambio con Hansi Flick ha sido a mejor. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y yo era de los que quería que Xavi continuase. Y consideraba que podía ser una opción muy bien que continuase. Y estaba claro que me había equivocado. Yo lo siento mucho. Pero este cambio que ha pegado Flick es una barbaridad. Ha mejorado a todos los jugadores. A todo el equipo. Defensivamente. En ataque. Es que. Lo siento. Pero no hay color. No hay color entre un Barça y otro. No lo hay. No lo hay. Y luego al final. Pase de Íñigo Martínez. Bueno. La defensa. Íñigo Martínez. Cubar. Sí. Voy a hacer también un video de ellos. Iñaki Peña. Que no se me olvide. Iñaki Peña. Muy criticado. ¿Qué os decía yo en la previa? Confianza en Iñaki Peña. Confianza en Iñaki Peña. Si Flick considera que tiene que jugar. Tiene que jugar. Y nosotros a callar y apoyar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Partidazo de Iñaki Peña. Hizo dos o tres paradas de muchísimo mérito. Honor a Iñaki Peña. Resaltemos también el partido que hace. Resaltemos el partido que hace. El partido que hace Pedri. Que tampoco se me olvide. Por favor. Pedri. Los minutos que jugó Dani Olmo. Muy bien. Y luego como digo. La tuvo Rafinha. Se fue muy bien de Lucas Vázquez. Le come la tostada. Lucas Vázquez en defensa. En fin. Y como la pica. El golazo de Rafinha chicos. 0-4. Y ya os digo. La sensación de que el Barça. Pudo haber marcado más. La segunda parte. El Barça pudo haber marcado fácilmente. 6 o 7 goles. No es una exageración. Es una realidad. Es una realidad. Qué contento estoy. Poco más hay que decir sobre esto. Estoy eufórico. Estoy afónico. Lo siento mucho chicos. Por no hacer un análisis un poco más serio. Pero qué queréis que os diga. Bueno. Y el árbitro. El árbitro de verdad. El árbitro de verdad. Menos mal que al final no influyó en nada. Ni hay polémica. Y es un 0-4. Y es una paliza. Y es una humillación. Es una humillación al Real Madrid. En el Santiago Bernabéu. Qué orgulloso estoy. Y qué contento. Gracias Flick. Joder. Gracias Flick. ¡Hemos vuelto! Hemos vuelto. Sí. Hemos vuelto. Por supuesto que hemos vuelto. Lo dije contra el Bayern. Mucha gente me venía aquí. A ver qué hacéis contra el Real Madrid. Cuatro. Cuatro. Y a seis puntos. Ojo. El Barça líder a seis puntos. Golpe encima de la mesa. Golpe a la liga. Más lo tocado que dejamos al Real Madrid. El Madrid ahora mismo entra en una crisis. Sin ninguna duda. El Madrid le han metido cuatro. En el Santiago Bernabéu. Ancelotti va a estar más discutido que nunca. Mbappé un poco más de lo mismo. Al Madrid. Ahora mismo va a tener ahí bastante debate. Porque lo que está claro es que el Madrid no funciona. Y el Barça está jugando muy bien. Y es muy superior ahora mismo. Nos lo merecemos, chicos. Nos lo merecemos. Sin ninguna duda. Nos merecemos lo que estamos viviendo. Disfrutemos de esto. Soñemos. Todo en los comentarios. Quiero saber vuestra opinión. Ya, rápido. Dejadme likes, 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 likes. Suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que será la video reacción. Madre mía. Hoy creo que duermo en el sofá. Bueno. No lo creo. Lo sé seguro. Un saludo. No lo sé seguro.